Los integrantes de la Asociación del Adulto Mayor de la Urbanización Pro en Los Olivos llevan compartiendo experiencias y actividades sociales desde hace más de 10 años. Se conocieron en el transcurso de las reuniones y a la fecha siempre se reúnen para organizar paseos al aire libre o degustar de un compartir. Todos acá cooperamos, digamos, hacemos nuestras reuniones dos veces al mes. El segundo viernes del mes y el cuarto viernes. El cuarto viernes hacemos un compartir, todos damos nuestro, cooperamos nuestro granito de arena y hacemos nuestras actividades. Festejamos los cumpleaños de toda la organización, de toda la familia. Nosotros acá nuestra reunión la hacemos dos veces al mes y a fin de mes celebramos los cumpleaños de los que han cumplido años en ese mes y bailamos, cantamos, la pasamos muy bien, hacemos un acto social. Pese a ser la primera organización inscrita en la Municipalidad de Los Olivos, los miembros de la asociación se han acostumbrado a las sesiones que mensualmente se efectúan dentro del local para recibir clases talleres de manualidades y de entretenimiento. La Municipalidad envía del SIAM a profesoras que son colaboradoras de la universidad para hacer trabajos manuales. Ya les han enseñado, los han participado, acá hay dos de las señoras que han participado en esas manualidades. Han aprendido muy bien de acuerdo a lo que ellos indican y se llevan un buen recuerdo. Y esos trabajos lo hacen a veces para hacer donaciones a sus familiares, amistades, algunos lo utilizan también como una actividad comercial. Todas las tardes, los adultos mayores se cobijan en este espacio ubicado en la esquina del Girón Honestidad de la Urbanización Pro. Son 25 miembros quienes acuden a las sesiones. Aquí también hay grandes talentos, como es el caso de Máximo Ramírez Illán, que ha encontrado en el canto una forma de requerarse y entretenerse. Río Santa, Río Santa, Caudaloso, Río Santa, Caudaloso, quiero que llevas estas mis penas al olvido, quiero que llevas estas mis penas al olvido, porque te dicen de qué te hablan, que eres santa.